El carácter o lloran Hay apóna a su ti A su ti para Otro En su no me hagan patilá A ver la canción no Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Y ya está, ya está, ya está. Un poquito más, no entiendo. Porque mi mamá está en un trabajo de la tierra que hay ahí. Esta está seandoando. Esta es la vida de la tierra. Esta es la vida de la tierra. Esta es la vida de la tierra y está en el fondo. Pero si no me ha ido, no se sepamos a la tierra. Entonces, yo le voy a poner aquí. Así es. Así que nos dejamos elante de esta. Ahora tengo que meter a la puerta. Ahora tengo que meter a la puerta. En el café yo tengo que meter a la puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 no le daba de bonedos hay que analizar y 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